Vecinos de la colonia San Patricio tomaron las instalaciones de una empresa de telefonía exigiendo la reparación de electrodomésticos y demás daños generados el día de ayer tras la caída de un rayo en la torre de telecomunicaciones ubicada sobre la calle 14 entre 39 y 41 de esta misma colonia. Los afectados denunciaron que el pararrayos no hace tierra y está desconectado, lo que provocó la caída del rayo sobre la torre y generó la descarga eléctrica que afectó a las viviendas ubicadas en sus alrededores. Gracias por ver el video.